Si llega Lainez a Tigres, lo ves como titular, 22%, suplente, 78%. Ahí están las voces de ustedes a través de la encuesta. Gerardo Jasso, ¿lo ves de titular o lo ves de suplente? ¿Qué tal, Toño? Saludos para todos. Bienvenidos, buenas noches, gracias. No, yo lo veo como suplente, lo veo como la mayoría, como el 78% que lo ponen ahí, la gente votó. Y yo lo veo así como un suplente, como un buen suplente, claro, con la expectativa de que se convierta en un titular. Es un jugador muy joven, 22 años, se fue muy joven a Europa, no le fue bien, no le fue bien, hay que aceptarlo, pero en México sí dio muestras de que es un buen jugador, tan es así que se lo llevaron a Europa como una promesa. Pero de entrada, de golpe y porrazo, digamos que cae al cuadro titular, no. Tendrá que irse ganando, tendrá que tener minutos, poco a poco recuperar confianza y ganarse la titularidad, porque no va a ser sencillo, o sí va a ser sencillo, vamos a ver qué trae y vamos a ver la competencia. Es un jugador para mí que no tiene tigres en el estilo de juego, es mexicano, es muy joven, se renueva la plantilla, pero de entrada tendrá que venir al banquillo, acumular minutos y en base a las actuaciones ganarse la titularidad. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo voto que con la mayoría me voy con que es banca, o sea, hay que recordar que el equipo de tigres es un equipo gordo, gordote, en plantilla, en plantel es un equipo muy poderoso. Yo a mí Lainez es un jugador habilidoso, nada más, le falta fortaleza, le faltan algunas cosas que creo que son indispensables para un jugador que va a jugar por fuera en el ataque. Creo que sí tiene una ventaja sobre los que están, sobre Quiñones y Aquino, específicamente esos dos, que es más joven, eso es todo. Pero le falta la experiencia, le falta esta parte de... Aquino, por ejemplo, cuando Dribla o el mismo Quiñones tienen esta posibilidad de ir al ataque, ¿no? Y tienen otros recursos para seguir avanzando. Este chico no. No solamente en el América, ¿no? Lo vi en Selección Nacional también, es un chico que le falta, le falta mucho trabajo y fuerza. Entonces, definitivamente no. Aquí en Tigres no. A lo mejor si llegaba a cualquier otro equipo de la liga que no fuese América, Rayados o Pachuca, podría ser titular. Sí, yo no dudo. Pero aquí no. Yo coincido con la mayoría y con mis compañeros, creo que de llegada es suplente. O sea, no lo veo incrustado como Nico Ibañez, que dices, Nico Ibañez va a ser titular. No, Lainez no va a ser titular. Podría entrar de manera natural o por Aquino o por Quiñones. Mientras Aquino siga haciendo las funciones defensivas y apoye la parte de la banda, pero para recuperar la pelota y para defender, veo poco probable que lo pueda desplazar. Por lo menos en una alineación inicial de un partido. A lo mejor cuando ya hay que quemar las naves porque el asunto no sale, porque el partido está complicado, a lo mejor ahí sacas a Aquino y metes a Lainez para que haga otro tipo de cosas. Y del otro lado, a excepción de que Quiñones baje considerablemente su rendimiento, hoy es un jugador que le agrada al técnico y que no veo que lo vaya a sacar del cuadro de inicio en un partido. Insisto, a menos que viniera una baja de juego muy, muy drástica, lo vería ahí. De otra manera, yo creo que va a ser un buen cambio, un cambio de cierto nivel para cambiarle, valga la redundancia, la dinámica al juego, para aportar esa individualidad. Cuando se te cierra el otro equipo, ya no hay es como, pues a ver si hace dos, tres driblings y se mete. Ahí tal vez lo veo, pero por ahora me parece que no, porque además viene precedido de un paso bastante gris por el continente europeo. Entonces tampoco tiene una recomendación futbolística de venir de triunfar en algún otro lado. Al contrario, creo que se viene precisamente porque ya no encontró oportunidades, porque no logró destacar de una buena manera.